Me he acostado con muchas mujeres, y déjame decirte, tú, deberías hacerte exámenes. Acaba de irse. Hola que tal chicos, hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de American Dato Papo Americano temporada número 4, episodio número 10. Este es un episodio que comenzó interesante, pero bueno, lo vamos a descubrir. Es por eso que no olviden suscribirse, dejarle su hermoso, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso like, y comencemos por favor, y a gozarlo, se dijo. Un verdadero macho. ¡Hala! Ese sonidito, ese grito, es incógnito. ¿Ya está? ¡Ah, sí! ¡Estados Unidos al rescate! ¡Smith, no necesito tu ayuda! ¡Nadie necesita ayuda de mi país, hasta que la necesita! ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que todo esto era un sueño, ¿eh? ¡Ah, ya no suena! ¡Hala! Esto me recuerda a un nivel de God of War, o no. ¡Halos Duty! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡WTF, la reina! ¡No mames! ¡Están! ¡Qué pinche ayuda das, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Qué perro lo mató! ¡Están! ¡Qué tipo de ayuda das, wey! ¡Ups! ¡Vision imposible! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Eres un arma? ¡Siempre creí que eras un ojo o algo así! ¡Ediota! Ok, va a ser un episodio especial, al parecer. Mike Barker, Matt Weisman y Seth Pat Farman presentan Stan Smith en Lacrimógeno. ¡Uh! Con Stan Smith como Stan Smith. ¡Oh mames, eh! Francine Smith como Album Porvenir. ¡Klaus! ¡Klaus como Chucky el sucio! ¡Steve Smith como S! ¡Mmm! ¡Qué buenas tetardas! ¡Kaley Smith como Señorita Monedita! ¡Eyberibulo como T! ¡Y Roger como Lacrimógeno! ¡Uh! Esos lentes, esa forma de, pues, eh... ¡Roger va a ser el villano, eh! ¡Sí! Buenos días, Monedita. Buenos días, asesino aprobado por el gobierno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Monedita! ¿Por qué no te calles? ¿Está él? Smith, siéntate. Este es Chucky el sucio. ¡Un des... ¡No! ¡Klaus! ¡Este es Klaus! ¡What the fuck! Piedado traficante internacional de armas, que ahora está produciendo películas. En este momento está filmando 20 películas con grandes celebridades. Pero, según nuestros datos, son verdaderamente atroces. ¿Qué tan malas pueden ser? Su última película es El ladrido de la alianza. Es una versión de cazadores con un pastor alemán como Indiana Jones, también escenarizada por Matthew McConaughey como Karen Allen. Es claro que esas horribles películas están encubriendo una intriga diabólica. No lo sé, señor. ¿Y la dama en el agua encubría algo? Necesitamos que te infiltres en la filmación y averigües qué trama. El mundo está en peligro. ¿Seguro? Podría ser. ¿Sabes quién lo va a descubrir? ¿Yo? ¡Bingo! ¿Y qué nuevos artilugios tienes para mí? Ok, este episodio no es canon, ¿eh? Es un episodio aparte. Donde los personajes no son los personajes. Es un episodio especial. ¿Y ese? Parece una pluma de oro ordinaria, ¿cierto? Gira la tapa. Cuando ese gas entra en contacto con una mujer, hace que crezcan sus senos. ¡No mames! ¡Hola, verga! ¿Cuántas mujeres comprarían este tipo de lapicero? ¿No tienes algo que sea un poco más... útil? ¡Ah, claro, claro! Tal vez te guste esto. Parece un celular ordinario, ¿cierto? Bueno, ábrelo y oprime el 3. Si fueras mujer, ahora tendrías un enorme trasero. Ok. Este tipo está muy interesado en el culo y las tetas, ¿eh? Lunes. Aquí está su café, señor McConaughey. Y gracias por contratarme como su becario, señor Sucio. Eh, eh... Señor Sucio. Escribo un ensayo sobre la historia del cine y estaba pensando... Eh... Si usted hace tantas malas películas como parte de un perverso complot para dominar al mundo... Y también... Necesito salir temprano el viernes porque la mamá de un compañero nos va a llevar a cenar. ¿Pero qué hiciste? ¿Había leche en ese café? ¡Maconeji no puede beber leche! ¿Qué? ¡Maconeji no puede beber! ¡Maconeji no puede beber! ¡Tome mi mano! ¡Maconeji no puede beber! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿What the fuck? ¿Era un pinche robot? Este no es McConaughey, es un robot El robot McConaughey se volvió loco, está muerto Gracias Chachki El villano de esta historia, esa voz Roger Bueno profesor, parece que sus inútiles robots siguen fallando cuando beben leche Usted es un lunático que sueña con un robot a prueba de leche Adiós profesor, lloraré por usted Si, ya sé que es ridículo, el contratista que edificó este lugar me estafó Chico, se atoró en la resbaladilla Bien, ya se destapó Ala, que diabólico eh Manny, Peddy, bailen para mí Monte Fuji Gracias por volar hasta aquí Esmi Desde luego señor, pero por qué estamos vestidos así? Porque creí que podríamos ser agentes asiáticas ¿Un vuelo de 16 horas por un mal chiste? Si 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 Así que tu crees que la leche hizo enloquecer al robot McConaughey Si, pero donde está el verdadero McConaughey Porque fue reemplazado por un robot No estamos seguros Lo que si sabemos es que antes de que McConaughey accediera a hacer esa pelicula Pasó una semana en un exclusivo balneario para celebridades en las lejanas islas lágrimas Su misión es ir a ese balnear No mames, uy que abusivos Y averiguar que sucede El balneario es propiedad de un misterioso empresario Lacrimógeno Universidad Howard 1983 Pero señor, ¿Cómo entró a ese lugar? Yo nunca he entrado Lacrimógeno es un apostador que ahora está en el casino de Monte Carlo Ah, ya se, desafíalo a un juego de azar Y ganate una invitación Oh, yo creo que tengo una Le va a doler, eh Pobre Bull, lo va a sentir Monte Carlo San Sabar ¿Qué desea beber, señor? Cerveza Agitada, sin mezclar A la madre santa ¿Pero qué es esto? Es Francine Pero se ve más bonita que de lo normal, eh ¿Tienes nombre? Creo que ahí tienes un cigarrillo Soy al vol para venir Tengo un buen presentimiento contigo ¿Tienes un buen presentimiento? ¿Eres una cualquiera? Esto se está poniendo cachondo Está bien si eres de esas Pero ahora no, no salgo con callejeras Otro martini para Lacrimógeno Buenas noches, Lacrimógeno Znip Stan Znip No pregunté quién eres, pero está bien Quiero una invitación para tu balneario Solo invito a celebridades Tal vez podríamos apostar por una invitación Dime tu juego Está bien ¡Bacará! Sí, no sé cómo se juega Bueno, entonces, ¡crab! Tampoco sé cómo se juega Es decir, el 7 es bueno, pero luego no es tan bueno Si no juego bien, te enfadarás conmigo Está bien, está bien Mejor dime que quieres jugar Pero te lo advierto Jamás pierdo Está bien El número más alto Ese no me es familiar Quien diga el número más alto gana Tú primero Mame, güey, pichistán Es el mejor juego del mundo, ¿eh? Obviamente el segundo siempre va a resultar ganador, ¿no? Gracias 6.000 17.000 ¡Jajajajaja! ¿Qué he jugado? ¿Creo? ¡Jajajaja! ¡Hala madre, señor! ¡Pero qué habilidad! ¿Qué te veré en las islas, lágrima? ¿Qué? ¿Lo lograste? ¡Aaah! ¡WTF! No mames que Roger y Francine son pareja en este capítulo Ok, come Roger Que, oh, qué bueno Creo que disfrutarás de mi balneario, señor Stan Smith de la CIA De hecho, te gustará tanto Que jamás te irás No puede ser, ¿oliste eso? Comí un pepinillo hace una hora Venía con mi sándwich Estoy tan gordo Este episodio está siendo increíble, me encanta Soy su admirador, señor Depp ¿Qué está leyendo? Johnny Depp Una película que voy a hacer con Spielberg Su malteada, señor Depp Ah, malteada Así que no es un robot No Si se vuelve un robot, ¿me avisará? Seguro Órale Ahora comienza nuestro descenso en las Islas Lágrimas ¿Qué es eso? Aterrizaremos en su boda Es como si nos comiera Apuesta que somos deliciosos ¿Usted es delicioso? Pero qué cazota, güey Esto, esto de razón De razón tiene a Francine Imagina tenerte Mejor dicho, imagina tener una isla Con un Con esta vista Pero qué locura ¿Cuánto le habrá costado? ¿Mani? ¿Peddy? ¿Albor? No, 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 Francine Necesitaré que les den a nuestros invitados Sus Tratamientos Ah, lanzas cuchillos Aparte de Hermosa Es una pinche asesina, güey ¿Qué más puedes pedir? ¿Pero sabes que no puedes hacer? Una fiesta Por mi cumpleaños Que fue el miércoles Yo recordé el tuyo ¿Por qué tanta fascinación Con los bebés de las celebridades? Hay tantas cosas importantes Que suceden en el mundo Hambrunas Guerra Y el bebé de Sharon Stone Le tiene miedo Igual que el resto de nosotros Por aquí, señor Tep Trataré de tocar las uvas de Gilbert Hola de nuevo, señor Smith Miren lo que nos trajo Santa Claus Una cualquiera No, soy la masajista personal de Lacrimógeno ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije que dejaría estas cosas Pero es que no me dejan, ¿eh? No me dejan No me dejan abandonarlo Miren, es que ¿por qué, güey? ¿Por qué tenía que escoger este episodio? Y él me pidió que te atendiera en persona Oh, esto se está poniendo caliente Muy caliente ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? Mira, yo sé a dónde va esto Pero me estoy guardando para el matrimonio Así que antes de tener relaciones Debemos santificar nuestro río No tener ojos de dos Bueno, bueno Y luego daré el amor hasta que te arda la... Vaya que tierno eres Yo... Yo... Toma, piénsalo Mire la barra de jugos Tal vez no te gusten No es para aliviar el maltrato infantil A través de encuentros sexuales degradantes Pero hay jugos Es que antojan, ¿eh? Johnny, ¿cómo va el libreto de Spielberg? No voy a hacer esa película Chochki el sucio tiene un proyecto mucho mejor ¿La abuela en patineta? Un segundo ¿Harás una pésima película de Chochki el sucio En lugar de trabajar con Spielberg? Es un robot Toma Prueba de mi malteada Odio las malteadas ¿En serio? Porque en el avión... ¡Tómatela! ¡Suéltame, amigo! ¡Abre la boca y tómatela! Prometió que me dirías Y te convertías en robot ¡Compiste tu promesa! ¡A la verdad! Me encontré un nido En el cabello En el cabello En el cabello En el cabello ¿Talbur? Stan, Lacrimógeno te invitó porque quiere matarte Y yo solo te digo esto porque... Uh, Francine se enamoró Creo que me enamoré de ti Ay, recuerdo cuando me enamoré de mí Qué sensación, ¿eh? Cálido Se siente en el vientre Aquí, ese soy yo Ahora dime qué trama Lacrimógeno Yo se lo diré Todos a bordo para recorrer el plan diabólico de Lacrimógeno Inicia nuestro paseo Lacrimógeno ha pasado años reemplazando a los principales actores del mundo con robots ¿Para qué? Para hacerlos trabajar en las peores películas que se puedan imaginar Algunos, como Sylvester Stallone, ya lo hacen por su cuenta Terrible insulto, ¿eh? Sí que no se les convierte en robots Ahora quédense conmigo Porque el plan se vuelve un poco complicado y muy alocado Si los robots hacen películas terribles que nadie querría ver El mundo se verá obligado a ver la obra maestra de Lacrimógeno ¿Todo esto para que Lacrimógeno haga que el público vea una película? Por favor, guarden sus preguntas Para el final del recorrido Preguntas ¿Qué diablos? El recorrido termina aquí Creí que era un chapoteadero Mike, no lo creo ¿Terminaste el recorrido en mi oficina? Inaceptable Ven aquí y arréglalo Y no envíes a tu hijo drogadito de 20 años Lo sé porque no soy un idiota, Michael Escucha, yo pasé por lo mismo con Lily y ella está en jail ahora Solo habla con él Y por hablar, hablo de escuchar Y arregla mi guarida, estafador Nunca contraten a un contratista solo porque se ha puesto Ya escucharon la mayor parte de mi brillante plan Ahora querrán saber por qué lo hice Realmente no, quiero saber Era el año 2002 El lugar, Hollywood Mi sueño era llegar a la pantalla de plata Mi primera audición fue para el estelar en una película llamada El pasado nos condena Hazme sentir bien Hazme sentir bien Sí, los productores también se vieron Uy, pero tan terrible actor, ¿eh, Roger? Me sacaron de esa habitación y de esa ciudad Así que juré que algún día haría llorar a todo el mundo Creando la película más triste de todos los tiempos ¡Luzes! En un mundo destrozado por la guerra y la intolerancia ¿Ese logo? Una voz Una voz que era fuerte Una voz que inspiraba Una voz que era A veces difícil de entender Quiero conducir el camión Quiero conducir el camión Todo estaba yendo súper bien Hasta que Roger empezó a hablar ¡Oh mame, Roger! Esta película tiene que ser triste ¿Por qué te pones esos dientes? Oscar, no ¡Tranquilo! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum! Como si no fuera suficiente con que fuera judío Ah, creo que Roger es un niño muy especial Lamento decirles que su hijo es retrasado mental No quería decirlo, pero bueno Lo dijo ¿Eso qué significa, doctor? Significa que jamás será no retrasado ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Aparte de judío, pobrecito En plena guerra, güey Y como si no fuera suficiente con que fuera judío Y el retrasado mental Vamos a brindar por eso ¿Dónde está el vino? Era un alcohólico Oscar, no No puedes beber eso Suéltalo No, ese perrito se va a morir, ¿eh? ¡Quiero jugar más, perrito! Oscar, yo tengo malas noticias para ti Tu perrito tiene cáncer ¡No! Bueno, mames Esta película es pura tragedia, nada más ¡No! Es que lo sabía, güey Sabía que el perrito se iba a morir Su mejor amigo para darse cuenta De que a veces la fuerza Nos llega a todos Esta temporada Busquen la fuerza Busquen la inspiración Busquen Oscar Oro ¡Guau! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Sí, es triste Me alegra que entiendan eso Y eso fue solo un avance Imaginen la versión del director de 4 horas El público llorará tanto Que morirá llorando ¡Lacrimógeno! Eso es imposible ¿Ah, sí? Entonces díselo a los críticos ¡No! La película ¡Qué plan más diabólico, eh! Va a matar a la gente Haciéndola llorar Haciéndolo ver su película ¡Uh! Ok, ese plan Tiene un chingo de pedos Pero al final funciona Se exhibirá en 500.000 pantallas En todo el mundo Dentro de unos minutos Con toda la publicidad Que se ha hecho El público no tendrá más opción Que ver Oscar Oro Y Luego Ellos Van a Llorar Hasta la muerte Y Morir ¡No! ¡Ay! No pueden comer ¡Ja, ja! ¡Chaito! ¡Hala! ¿Hay algo más aterrador Que un Zeppelin en el aire? ¡Lacrimógeno! No lo puedes hacer ¡Batarías a millones! Corrección Millones Y dos Porque ustedes También verán la película Después de la siguiente Trivia sobre cine Trivia ¿De quién son los ojos de fuego Que quemaron la pantalla En esta película del 99? Ok Nueva York Tokio Boote Londres El público en todo el mundo Llora histéricamente Su malévolo plan Funciona a la perfección ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Adiós está, Burwin! ¡No! ¡No lo abraces, Oscar! ¡Es Germán Gering! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde está? ¿Sí, Albur? ¡Mi respuesta es sí! ¿Sí, a qué? ¡Tu proposición de matrimonio! ¡Si muero! ¡Quiero morir como la señora Stan Smith! ¡Aww! ¡Espera, Albur! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Recordemos que al parecer Francine era la pareja de Roger, ¿eh? La dejó de menos de un de uno, seguro ¿Aún tienes el anillo que te di? ¡Sí! Acabo de recordar que ese me dio ese anillo ¡Rápido, póntelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ya no puedes pedir más, güey! ¡Esto es perfecto! Francine, en este episodio es la chica más sensual que he visto en cualquier otra maldita perra serie ¡Buen trabajo, Albur! ¡Stan, debemos detener al lacrimógeno! ¡Uh! ¡Qué bien va a comer Stan, eh! ¿Eh? ¿Eh, Stan? ¡Ah, sí! ¡No se puede detener la película! ¡Así que necesitamos encontrar algo que el público vea antes que Oscar Oro! ¡Espera! ¿Quiénes son? ¿Son Adrian, Brody y Halle Berry? ¿Él tiene robots en su calabozo? ¡No! ¡Son ellos! ¡Lacrimógeno encerró a algunas celebridades para divertirse! Stan, ¿qué estás mirando? Eso... Esos no son sus ojos, ¿eh? ¿Stan? ¡Stan! ¿Qué es lo que tiene Halle Berry? ¡Estupendo! ¡Tengo una idea! ¡Alguras venidas a celebridades de inmediato! No! ¡No! 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 ¿Qué es lo que? ¡No! ¿Y por qué, güey? ¿Por qué tenía que tener ese polo? ¡Excelente, chicos! ¡Ahora Matemon y Lucilio! ¡Ustedes siguen! ¡Oh, miren ese niño! ¡Tu papá es muy célebre y tu mamá un poco menos! ¡Así que casi eres una celebridad! ¡Noooo! ¡Esto no ha terminado, Smith! ¡Lágrimas, caigan! Güey, si vas a tener una base super god, por lo menos que el piso aguante a las personas, ¿no? Sí, Fran, sí. Sinceramente, esas dos cosas sí que distraen mucho, ¿eh? ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Namás me atraparás! Subiste por las cuerdas, ¿verdad, muchachón? Le pedí al contratista cuerdas que se retraen para poder así prevenir esta situación. Te lo aseguro, en mi siguiente guarida las cosas van a ser diferentes. Más arenas movedizas, más rayos mortíferos y una banca en la ducha porque a veces me gusta sentarme. ¡Acéptalo, lacrimógeno! ¡Provocaste tu última lágrima! ¿Tú crees eso? ¡Pues ahí te ves! Güey, pero qué necesidad había de... Bueno, no, bueno, es un científico, es el villano de esta historia, así que seguramente tiene la razón. Pero volverás, señor Smith. Escribí otra película y es aún más triste que Oscar Oro. Son seis horas de un chimpancé bebé tratando de revivir a su madre muerta. ¡No mames! ¡Pista del mundo! Qué bendísimo. Es esta parte. Encima lo están haciendo en la cama de Roger, así que premio doble. Te amo, Stan Smith. Y yo a ti el burro por venir, de Smith. No puede ser En realidad eres virgen What the fuck ¿Eso no es bueno? No, es horrible ¿Qué? Me estás insultando Maldita desgraciada Está muerto Bueno, sí se murió ¡Qué buen episodio! ¡Qué increíble! Me encantó, me fascinó Con escenas súper fantásticas Y bueno, Stan y Francine Teniendo su final feliz Más o menos Yo me despido, hasta la próxima Adiosito y bye bye